Los olvidados Celebramos los 60 años de su estreno con una copia restaurada por la Filmoteca de la UNAM con el respaldo financiero de la División Fílmica de Televisa Piedad, piedad para un pobre ciego Los olvidados, una realidad que excede a la fantasía Una película que va más allá de cuanto usted se ha imaginado ¡No le peguen, no le peguen! Con mi mamá no te metas ¿No? ¿Todavía más? Los olvidados es un drama que ocurre hoy ¿Qué ocurrió ayer? Una historia verdadera aquí y allá Un problema de todas partes y de todos los tiempos ¿Por qué no me pega? ¡Ándele! Usted me trajo aquí, ¿o no? Y ahora se hace la buena Aquí te creo, hijo Y hasta ahora se acuerda de que soy su hijo Todos los conflictos y dolores de un mundo ignorado El mundo de los olvidados ¿Ya se van? Si me das un beso, te regalo una cosa ¿Cómo qué? ¿Qué tal dos pesos para que te compres lo que quieras? A verlo Si alguna vez en tu camino apuras Las copas del placer Olvídate de mí Ya vengase, papá, que está muy tomado No me quiero ir ¡Suéltame! ¡Ay, sí! No arma tan escándalo Me voy a darle vergüenza ¿Qué? Tú no debes juzgar a tu padre No le juzgo, jefe Pero le puede pasar algo malo Y la jefa lo está esperando Pues que, mire, a poco Nuevos actores viven con asombroso realismo Una dolorosa verdad La historia inolvidable de los olvidados Dramática veracidad en escenas que tienen por teatro la realidad misma Y que viven Estela Inda Miguel Inclán Y con ellos un conjunto de nuevos intérpretes Alfonso Mejía Alma Delia Fuentes Roberto Cobo Y Mario Ramírez Ojitos Que realmente viven sus personajes La más realista de las películas mexicanas La más enternecedora Dura y tremenda de las producciones fílmicas Los Olvidados Una producción de Ultramar Films dirigida por Luis Buñuel Los Olvidados es una película inolvidable Usted verá Los Olvidados Incluye el polémico Y muy pocas veces presentado Final alternativo Los Olvidados es una película inolvidable 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 Gracias.